Vamos a ver a Mario Castillo, manejando en las calles de Poli Station, Texas. Poli Station. Hola, ¿cómo estás, Mario? Estoy bien, soy francés. Paras en el semáforo, Mario, por si acaso no estás en el Perú, ¿no? Sí. Mándate para el costado para quedar frente a ella, para la derecha. Se lo traje en un tren. Ahí está el terror de las calles de Brian. Ahí sí, ¿o no? Mi mujer, sí. Primero, primero. Ahí. No, suelta el embrague nomás, ya está en cambio, suelta el embrague nomás. Se nos escapó mi mujercita. Si le alcance. Está saliendo dominio en la H y en la K. En cuarta nomás, ya te quedas hasta cuarenta, porque este tramo es de cuarenta. Esa es la avenida Texas, ¿no? Sí, esta es la avenida Texas. Sí. Y aquí, este... La buenamosa se quedó, lo... Pégate a la derecha, Mario, entra. Para ver la buenamosa este... que no se le de la cabeza de agua para ese carro, el carro, el auto fantástico saca la hembra de no pasa quita la luz el terror de texas de las carreteras el terror de texas de las carreteras el terror de texas de las carreteras y acá listo ella viene atrás déjala que pase déjala que pase cuando pase te echas tú para atrás de ella Gracias por ver el video.